Enseguidamente, Enrique Bolaños Avanza, rector del Incae Business School, hará uso de la palabra para dar inicio formal a la ceremonia de graduación. Don Enrique. Este es, gracias. Señor Arturo Condo, invitado de honor de esta ceremonia de graduación. Señor Beltrán Maki, invitado de graduado de honor. Señoras y señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica. Señor Roberto Artavia, presidente del Consejo Directivo de Incae. Señores y señoras miembros del Consejo Directivo de Incae. Señores decanos de Incae. Señores y señoras miembros de la Facultad de Incae. Señoras y señores graduandos, señoras y señores. Buenos días y felicidades. Felicidades no solo a ustedes, los graduandos, que recibirán hoy sus títulos, fruto de estos intensos meses de estudio y dedicación, sino también felicidades a los familiares y amigos de los graduandos, que aún estando físicamente lejos, emocional y espiritualmente han estado muy cerca, haciendo posible el apoyo para llegar hasta aquí, hasta este primer día de un nuevo capítulo de sus vidas, que les escribirán revestidos como con la experiencia de Incae. Este homenaje de graduación, como ustedes saben, es también mi primer acto como rector de Incae. Y al pensar en qué contarles cuando preparaba el discurso, me pregunté sobre qué me hubiera gustado que me contaran a mí cuando estuve en la misma posición de ustedes en el año 1974. ¿Cuántos de ustedes no habían nacido todavía? ¿Y cuántos estaban por dejar el biberón? Largos años han pasado desde entonces. Y aunque mucho ha cambiado, estoy convencido que el impacto de Incae y de la maestría en sus egresados sigue inalterable. Hoy escojo para ustedes un mensaje, el cual lo encontraremos en tres ingredientes muy necesarios para alcanzar un impacto en la región. Tres ingredientes que quizás sin realizarlo, ya ustedes han trabajado con ellos durante su maestría. Lo primero que me gustaría contar tiene que ver con pasión. Puede que ahora ustedes estén pensando. Aquí empezamos una charla de grabación y nos entrega el típico mensaje, diciendo que tenemos que seguir nuestras pasiones y hacer lo que nos inspira. Bueno, eso es cierto, pero no es exactamente eso lo que tengo en mente. Ustedes ya han encontrado por lo menos una pasión. Al haber estudiado en Incae, al haber elegido nuestra maestría por encima de las otras escuelas excelentes de Estados Unidos y Europa, han abogado por Centroamérica y Latinoamérica. La pasión que nos motiva a hacer una diferencia por y para Latinoamérica está igual de vigente en ustedes como lo estaba hace 41 años en mi clase. Tuve la suerte de estudiar mi ingeniería en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan. Sin embargo, al graduarme tenía claro que mi corazón estaba en Centroamérica. Yo veía mi futuro aquí y por mucho que la tentación me dictaba a ir a una escuela renombrada en Estados Unidos, para mí era claro que Incae era la mejor opción para canalizar la pasión que tenía por hacer algo por la región. Los acontecimientos políticos de mi país fueron tales que mi vida profesional me llevó por medio mundo durante más de 30 años, lejos de la región y a veces más lejos todavía. Sin embargo, mis ideales han persistido y nunca en esos años dejé que se opacara el brillo de la pasión por realizar un impacto en la región. Así es que cuando sentí la oportunidad frente a mí, ese deseo me condujo a casa, brindándome la oportunidad de estar aquí ahora con ustedes. Habrán muchas distracciones en sus vidas, pero no dejen que los vuelos largos, la alta competitividad, la presión del éxito, opaquen el brillo que tienen ustedes en sus ojos cuando sueñen con un futuro próspero para su país o su región. Eso no está permitido en esta gran familia de Incae. El segundo ingrediente que les ha proporcionado Incae es la importancia de la comunidad. Han estudiado en una de las únicas escuelas de negocio del mundo con un formato residencial, y esto es algo único, algo especial. Han aprendido, disfrutado y sufrido juntos. Han vivido la experiencia Incae. Martin Luther King dijo, Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. En Incae sí aprendemos a vivir como hermanos. Nuestros hermanos son de otras naciones, latinos y no latinos. Algunos vienen de familias ricas o algunos no. Algunos vienen de carreras impresionantes y algunos con menos experiencia laboral. Hay personas que saben mucho de finanzas antes de ingresar y otros que son más creativos. Hablamos con acentos distintos y explicamos puntos de vista diversos, pero aquí aprendemos la importancia de comunidad. Y esta comunidad incaísta estará siempre con ustedes, junto a la valiosa habilidad de trabajar y de convivir con personas muy diversas. Uno de mis amigos en la maestría era un poco fuera de lo común en aquel entonces, un abogado. Llegó a Incae con muchos sueños, pero sin nunca haber visto un balance o un estado de pérdidas. Definitivamente no sabía nada de finanzas. Durante el primer año trabajamos en el mismo grupo, discutiendo casos con los otros miembros del equipo. Como saben, no es posible escapar de finanzas en la maestría y a mi amigo le costó al principio. Así, los que teníamos más habilidad con los números le ayudábamos, haciendo lo que hoy se llamaría coaching. Gracias a esta comunidad, a los profesores de Incae y a sus propios esfuerzos, mi amigo llegó a ser el CFO de una empresa multinacional. Seguramente en el futuro oiremos historias parecidas en el grupo de ustedes aquí presente hoy. Por mi parte, les puedo garantizar que las empresas de éxito no buscan una estrella solitaria, sino alguien capaz de obtener resultados liderando y formando parte de equipos. Aquí han vivido el esfuerzo que se requiere para resolver problemas en equipo, dentro y fuera de las clases. Habrán pasado por momentos difíciles, pero también han gozado del éxito logrado en equipo y han formado una comunidad. Esta comunidad perdurará después de Incae, estén donde estén en el mundo. Uno de mis retos como nuevo rector será fomentar esta conexión, no sólo con sus compañeros de clase, sino también con otras promociones y la comunidad incaísta en general. Espero contar con su apoyo para potenciar la conexión entre la comunidad de Incae, que nos fortalecerá a tener un impacto más grande en el desarrollo de la región. Hasta ahora hemos hablado de dos de los ingredientes necesarios, la pasión y la comunidad. El tercer ingrediente tiene que ver con las herramientas. Se puede tener la pasión para cambiar algo, estar rodeado por la comunidad necesaria, pero si uno carece de las herramientas para ir desarrollando el trabajo, el progreso será lento. Desgraciadamente en nuestra región no tenemos que mirar muy lejos para ver exactamente esto. Comunidades con el deseo de cambio, sin saber por dónde empezar. Ustedes, en cambio, ya tienen las herramientas necesarias. En Incae han aprendido de profesores líderes en sus áreas, han trabajado muchos casos, han leído investigación llevada a cabo hace años, así como investigación nueva e innovadora. Han trabajado solos y en equipos, han contemplado empresas desde todos los ángulos, están preparados para dirigir organizaciones con impacto de diferentes tamaños, nuevas y maduras, de productos, de servicios, en la región o fuera. Asimismo, han afinado sus habilidades de liderazgo, saben las claves de la buena comunicación, la persuasión, negociación, empatía. Tienen experiencia de primera mano del pensamiento crítico y la creatividad. Son emprendedores, son innovadores, son capaces de generar cambios a nivel corporativo y más allá. Llevan con ustedes una caja de herramientas de Incae y en sus carreras les aseguro que van a utilizarlas todas. Dentro de cinco años, haciendo frente a una disrupción tecnológica reciente, se acordarán de alguna clase con algún profesor que tuvieron aquí en Incae. En 15 años, será con orgullo que podrán explicar a los medios que la política de sostenibilidad inspirada en un caso de Incae ha salvado la empresa donde sus competidores han fracasado. O en 30 años, gestionando un equipo de científicos cuyo trabajo quizás ni siquiera logren entender en su totalidad, implantarán un sistema basado en el liderazgo logrado en su primer equipo de trabajo en Incae. ¿Y ahora qué? Al haber llegado hasta aquí, todos ustedes tienen la pasión, la comunidad y las herramientas para cambiar el mundo. Ahora solo les queda decidir cómo y cuándo lo van a hacer. Y en esta decisión ya no vamos a intervenir. Solo pedimos que hagan una diferencia, que hagan algo increíble y añaden valor a la sociedad. Ahora formarán parte del grupo élite de los graduados de la maestría de Incae. Basta con mirar los logros de este colectivo para ver que hay muchas maneras de tener un impacto positivo. No hace falta que vayan todos a montar iniciativas sociales ahora mismo. También está bien buscar el éxito personal primero y luego hacer una diferencia. Pero les pido que completen el círculo durante sus vidas, que encuentren su propio modelo de cambiar el mundo y la región. Por mi parte, como rector, voy a cuidar de esta gran institución donde han vivido durante estos meses y que siempre será su casa. Habrán iniciativas nuevas. Nosotros como ustedes seguiremos promoviendo la pasión por el impacto positivo en América Latina, el valor de la comunidad incaísta y el desarrollo de las mejores herramientas a nivel mundial para la gestión general de empresas. Felicidades de nuevo, maestría Incae Clase 2015. Muchas gracias. Aplausos. Es para mí un honor y un placer en esta ceremonia de graduación hacer la entrega de un reconocimiento a un graduado que es un orgullo para la institución porque ya ha dejado una huella en su país. Desde el año 2009, por primera vez en la historia de Incae y como esfuerzo para empezar a reconocer sistemáticamente la trayectoria de los incaístas, se inició la elección de los graduados distinguidos del año. Elección que refleja la opinión de graduados y facultad y que a la fecha ha permitido reconocer a un grupo de graduados quienes a través de sus carreras y logros han contribuido significativamente a sus organizaciones y a la sociedad manteniendo los valores profesionales y personales aprendidos en Incae. Beltrán Macchi, graduado del MAE 20, clase de 1988 y del programa de alta gerencia del 2001, es el fundador y presidente del Visión Banco Saeca en Paraguay enfocado en las microfinanzas. Hoy, la red financiera más grande del país con más de 400 mil clientes, más de 2 mil colaboradores y 90 sucursales. Beltrán nos explica que al regresar al Paraguay después de su graduación, vio la necesidad de la creación de un banco local. Al inicio, eran cuatro socios. Empezaron a un nivel que ellos mismos abrían y cerraban las puertas del banco. Un verdadero emprendedor empezando desde pequeño. Lo que él tenía era la visión, el espíritu libre, la capacidad de tomar un riesgo, la capacidad de visualizar la oportunidad y perseguir lo que él define como una aventura. Este es un hombre de pasión, un hombre realmente emprendedor y crea un banco que sirve como microfinanzas dando un servicio a las pequeñas empresas. Hoy le presta un enorme servicio a sus más de 400 mil clientes. Es un empresario con sentido de responsabilidad social, empresario que empieza de la nada y hoy tiene la red financiera más grande de su país. Un verdadero incaísta. Beltrán es admirable. Se graduó de Incae en 1988, inicia el proyecto y hoy es un hombre exitoso, emprendedor y que ha generado un enorme impacto en su región. Ahora ya no solo lidera su banco, sino que ha servido para mover a organizaciones y gremiales en las que está activamente involucrado y liderando y siempre ha encontrado la forma de seguir involucrándose en nuevas iniciativas, aportando desde distintas posiciones a diferentes sectores del país. En el sector social ha sido activo integrante, dirigente y actual vicepresidente de la Fundación Teletón, miembro del Consejo Directivo de Dende, Desarrollo en Democracia, y miembro del Movimiento Schoenstatt de la Iglesia Católica y miembro titular del Consejo del Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación en Paraguay. Uno podría decir que Beltrán es un modelo de líder que entiende que liderar es educar, es crear, es dar oportunidades, ya que desde siempre entendió que no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y ha reconocido la importancia de la interacción de los diferentes sectores para llevar al desarrollo de las personas a su máximo potencial y les permita alcanzar la satisfacción de sus aspiraciones. Yo tal vez termino diciendo que quizás dentro de 20 años algunos de ustedes estarán honrados aquí, como hoy estamos honrando a Beltrán, que él sirva de ejemplo y de modelo de lo que es un incaísta y lo que ustedes como incaísta van a seguir sus pasos. Es para mí un placer presentar hoy este reconocimiento a Beltrán Macchi como graduado distinguido 2014. Gracias. Gracias.